...en los precios, oye, que miren, hasta se puso perfume por todos lados, muy guapetón, y para eso déjame decirte que... El mejor peinado del... Ay, Sané, mientras la gente sí apla... ...Moria que he conocido en mi vida, o sea, él... No, 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 don Chente Fernández se acuerda de todo, 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 todo de esto, eh, no solo la turbulencia... Ay, 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 qué bárbaro, me encanta el duelo, eh... Buenazos, buenazos, sí, no, buenísimos, pero ustedes de verdad que no dan una, mi querida Sané... ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Si siempre estamos en todo... No, 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 no estamos en todo, yo últimamente he estado... Claro, es cierto, estoy probando su atención, bienvenidos sean todos ustedes a su espacio informativo, no tiene... Su no tiene... Y ahora sí, el que gritó... Que no se intimida con nada, que vive muy tranquilo, así es como deben de vivir todos... No, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Enseñaste a los amigos... Tranquila, tranquila, andale...